Esto ahora, señores, es un sinfín de contaminación por los dueños de la Tierra. El nuevo orden mundial están aquí para pillar todos y todas. Ninguém escapa, ni tú, ni yo, ni nuestros hijos, porque nadie pregunta qué hacen con el aire que respiramos y el agua que uso yo para regar. Ahí van. Gracias.